Buenas a todos, esto es Paiyo. Estamos en el episodio número 4. Hoy quiero dedicarme a minar, a hacer la mina y conseguir más recursos minerales para poder fabricar alguna cosita interesante. Limpiar un poco esto. Posiblemente haga un agujero ahí. Creo que voy a hacer un agujero en ese lugar y voy a empezar a excavar ahí. Quiero dejar algunas cosas. No hay muy cargado. Tengo que hacer antorchas. Voy a llevar madera. Seguramente encontraré más carbono abajo, así que voy a hacer con estos 5 que tengo aquí. Da igual. Uy, tenía palito. Para tirar al aire. Voy a dejarlo que no... No creo que utilice. A ver si me hago un arco. No. Dejo esto, esto y esto. Carne tengo solo esto. Tengo los guisos. Voy a hacer un pico y una pala más de piedra. Piedra. A ver si tengo piedra. Y con esto sí, ya puedo empezar. Para hacer minas hay dos formas de hacerlas. Se puede hacer en forma vertical y diagonal. Yo esta vez la quiero hacer de forma diagonal. Lo suelo hacer de forma vertical. Pero si uno lo hace en forma diagonal puede utilizar luego, construir raíles. Y con las minecarts se pueden subir las cosas que uno va recolectando por allá abajo. A ver... Sí, creo que por ahí va a estar bien. Por las cositas importantes que recordar a la hora de minar es que no hay que picar hacia abajo. O sea, nunca hay que picar el bloque que está directamente debajo de uno porque uno no sabe lo que puede haber abajo. Y resulta peligroso y en más de una ocasión he muerto así. Aunque parezca tonto. Son cosas que pasan. Voy a hacerlo así de tres de ancho por uno nomás. O sea, tres por uno. Es un último una escalerita. Voy a ir haciendo. Voy a ir sacando todo lo mineral que encuentro por el camino también. Aquí ya encontré carbón así que ya de la antorcha no me preocupo. Tengo palitos, puedo hacer antorcha cuando quiera. Quizá a mitad de camino también haga una especie de campamento con un cofre para dejar toda la roca que voy a ir recolectando seguramente. Y así no tengo que volver hasta arriba cada rato para ir dejando cosas. Si vuelvo ya va a ser solamente para buscar comida o algo así. Voy a dejar un espacio acá. Sí. Importante tener siempre bloque a mano. Ahí el cubo con agua. Por si ahí lava y nos caemos, derramamos agua y con eso evitamos morir quemada. También voy a mostrar otra utilidad más de la ventana de depuración. Voy a picar esto. Que es, apretando F3, sale las ventanas de depuración. Anteriormente mostré, hablé de las coordenadas y la F que significa Face, o sea hacia donde miramos. Ahora voy a usar lo que está un poco más abajo. El LC no es tan importante, es la altura máxima del chunk en el que estamos, o sea del espacio este en donde estamos. La altura máxima es de 95. En la B muestra el bioma, que es la Extreme Hill, que supuestamente en este bioma se encuentra más fácilmente la esmeralda que se usa para hacer intercambio con los aldeanos. Y, a ver, la BL, el siguiente, que habrá marca cero, es el brillo del bloque. La SL es el brillo del sol, o sea cuánto brillo de sol entra en un lugar en donde nosotros estamos. Y la RL es el brillo total, digamos, la suma del brillo total. Como vemos ahora, tenemos un brillo total de 11, pero el brillo del sol es de 8 solamente. Cuando subimos el brillo del sol es de 15 porque obviamente estamos debajo del sol. Y la luz de los bloques podemos ver que varía también. Bueno, esto es importante porque el nivel 7 de luz por debajo del nivel 7 ya empiezan a aparecer monstruos. O sea que tengo que colocar las antorchas de forma de no permitir que haya en ninguna parte nivel 7 de luz para evitar mala sorpresa, ¿no? Encontrar con algún bicharraco a la vuelta o a la ida o por la espalda. Así que cada tanto voy a ir mirando eso también y voy a ir colocando antorchas para mayor seguridad. Y básicamente lo que voy a hacer es esto, hasta que llegue hasta el berro. También se puede ver la profundidad, como dije, en la Y o la Y. Estamos a 60, tenemos que llegar hasta el nivel 16 para abajo. Creo que se consigue los recursos como el diamante, la pilasuri y el redstone. Redstone, o sea que voy a seguir excavando hasta llegar más o menos a ese nivel. Y nos vemos en ese momento corto acá y nos vemos cuando esté cerca de la berro. Y estoy aquí, ya llegué hasta el berro. Este es el nivel en el cual de aquí empieza a haber berro más abajo. Claro que sigue habiendo roca, como se ve, piedra. Pero ya está mezclado con el berro, que estoy en el nivel 5. Y en los niveles inferiores ya hay berro mezclado con piedra, como dije antes. Claro que se pueden encontrar cosas también. Si uno quiere, puede seguir excavando desde acá. Ese ruidito que se escucha es el característico de la lava, o sea que por acá cerca ya hay lava. O sea que hay que andar con mucho cuidado. Como se vea en este nivel ya la luz no se propaga tan bien con los niveles superiores. A medida que voy subiendo puedo ver más lejos. También encontré un sistema de cavernas que lo voy a explorar más tarde. Y allá hay un creeper que está al acecho. Y acá hice una pequeña base únicamente para dejar las cosas que tenía encima. Porque ya no tenía más lugar para nada efectivamente. Entonces dejé algunas cosas que encontré por el camino. Y otras que encontré adentro de la cueva cuando me metí para poder iluminar un poco. Hay bastante cosas interesantes para agarrar aquí. Esta puertita es muy útil para impedir el paso de los monstruos. Casi más que la puerta normal porque la puerta normal, de madera al menos, los zombies la pueden romper. Y pueden entrar, pueden meterse. Pero con esto ya no vienen a joder, digamos. Entonces podemos cerrar esto y evitamos que salten ahí para que entre. Es un buen método para mantener a raya a los monstruos. Acá puse a hacer parte del mineral que encontré. Esto voy a dejarlo acá. Voy a dejar lo más posible porque ya de acá en adelante se va a poner peligroso el asunto porque puedo llegar a caer en la lava y puedo perder todo. Así que no es algo demasiado agradable a esta altura, ¿no? ¿Qué más puedo dejar? Voy a dejar uno de estos. Esto que no lo voy a usar. Voy a hacer más antorchas. Y voy a dejar la resta en esta que encontré ahí abajo. Esto no lo voy a... bueno, no importa. Ah, sí, tengo que hacer más. Quiero hacer más pico de piedra. Aunque ya tengo suficiente hierro para hacer pico de hierro si quiero. Creo que para hacer pico de piedra necesito piedra. Muy importantísimo. Voy a llevar dos stacks por si necesito tapar algún agujero. Bueno, dos stacks no. O sea, voy a llevar un stack y un poquito así. Y creo que voy a... hacer... Expander la mina acá en el nivel 12. Que es el más seguro. Supuestamente estamos en el nivel 12. La lava se encuentra por debajo. O sea que es menos probable encontrarse con lava. Así que acá en este nivel quiero empezar a hacer. Y también... Acá se encuentran todos los otros recursos. O sea, uno puede encontrar... Diamante, oro, lápiz lazuli y redstone. También esmeralda. Ahí acá estoy escuchando lava. Así que muy cerca de acá hay lava seguro. Voy a hacer de tres de alturas. De altura. Quiero hacer una pasarela así larga. Y después, hacia el costado, cada dos bloques, voy a hacer pasarelas de nuevo. Para poder abarcar el máximo posible. Esto es algo peligroso porque... Más de una ocasión... Se cayó lava encima mío. Por eso... Es importante tener a mano de piedra para tapar. Si fuese necesario. Lo que no entiendo. ¿Por qué no funciona lo de que el medio? Pues supuestamente... Con el clic central de mouse tendría que cambiar directamente al... Al bloque de piedra o lo que sea que esté usando... Que no sea herramienta, ¿no? Ni arma. Pero no funciona. No sé por qué. A ver, me voy a fijar si está algo diferente en la configuración. No sé por qué. Ah, no. Cambiaron eso. Botón para... Pick, que es agarrar. Mi inglés es bastante malo. Así que... No me voy a meter en esa materia. Ahí estáis, bien. Seguir. Vamos a despejar y grava con... La antorcha. Hay más. Y hay más. Ops. Y más. Ahí ya. Mucha grava. Menudo agujero. Esto creo que conecta a la cueva. Voy a tapar esto inmediatamente para evitar problemas. Y ya la vas a escuchar muy, muy cerca. ¿Esto qué es? Antorchito. El efecto de la luz no más. Bien. Y lo que quiero hacer es... Vamos a venir para acá. O sea, hay muchas formas de hacer minas, pero... A mí me gusta más hacer una pasarela de esta forma y después hacer pasarelas cada dos bloques. Entonces puedo llegar a ver lo que está de un lado y del otro. Aunque en este caso no lo voy a ver. O no puedo empezar acá. Dejando un solo bloque de acá. Entonces puedo ver todo lo que está de este lado también. Así no se me escapa nada. Esto se puede hacer. No importa si... A cuánta profundidad... Ni lo largo que sea. Así es muy útil. Y abarca más. Y otro método también que está en... Método dominado en la Wikipedia de Minecraft. Que es... Dejar cubos de 3x3x3. Pero a mí me gusta más este método. Así que... Este es el que... Ocupo más frecuentemente. Con el otro me da la sensación de que me puedo estar dejando algo y... No me gusta. Porque la lava se escucha cerquísima. Está por acá nomás. Ya se encuentro diamante. Después puedo... Este... Agarrar obsidiana. O el arquero. ¿Qué vas a ver? ¿Venía o no? Oro. De espalda me dispara. A ver... Guacho. ¿Más oro? ¿Qué es esto? Sí, mátense. ¿Por qué no le he disparado a la espalda a él? Sí, me mira a mí. Cierto. Jodido arquero. No, creeper. Reventá, creeper. Ahora que quiero que revientes, no reventás. Sí. Ajá. Ah, quedó un arquero. Con vida. Sí, luz. Ok, lápiz lazuli. A ver... Mi armadura está todavía funcional. No hay nada por acá. Voy a iluminar aquella zona. Creo que había todavía una zona oscura. Uy, hay un... Otro arquero. Voy a comer. Voy a recuperar vida. Esto. Ah, acá por acá vine. Vamos a ir para allá. Tapar el agua. Está molesta. Hola arquero. Una puntería tenés, loco. Diamante. Sí. Muere. Suerte, suerte. Mucha suerte. La verdad que me está saliendo... Pero muy bien este mapa. Están encontrando todo hasta ahora. Lava. Arqueros. Quédense allá. No vengan para acá. Ajá. Con eso no van a poder entrar. Jojojo. Así después puedo explorar más tranquilamente. Araña. A ver dónde está la araña. Tiene mucha cerca. Por acá... No veo ningún riel, así que... No creo que sean las arañas venenosas esas. La de él. La que suelen estar en las minas abandonadas. A esto. El agua esta voy a dejar todavía. Porque es una barrera para los... Enemigos. Eso que es. Ah, esto es mío. ¿O no? Ah, sí, es mío. Agarrar la esmeralda. Uno solo, eh. Me da solo uno. Ketchi, ketchi. Dirían los japoneses. Ja, ja. A ver. Por acá. Yo siempre voy dejando antorchas del lado izquierdo. Así sé para dónde tengo que ir para... Encontrar la salida. Ahí arriba. ¿Dónde está esa araña? Que no te puedo encontrar. ¿Cá hay luz? ¿Por qué? Esmeralda. Acá está. Hola araña. ¡Míralo! Ja, ja, ja. No puedo bajar. A ver si alcanzo desde acá. No. Bueno. Cerro el puente. El típico puente minecraftero. Sí, siempre uno solo, eh. Hasta ahora todavía no encontré más de uno en un solo lugar. Ahí hay resto. Bueno, pero dejé un montón de cosas atrás. No, no me voy a meter acá. Voy a volver por donde vine. Así me meto. Que acá hay luz. No sé qué es por acá. Ah, no. Es de la lava solamente. Y me voy para allá, me voy para allá. Estaparé esto para no caerme. Acá. Ah, no. Acá tampoco es. Para abajo. Para acá. Sí, señor. Para acá, para acá, para acá. Qué bárbaro. No. No me mires. Quédate ahí tranquilo. La pila azulía. Ah, sí, con pico de piedra se puede. No sé si sirve para hacer pociones o qué cosa la pila azulía, pero... No. No tengo ni idea. Yo sí que con las pociones... Cero. Es más, ni una sola vez hice uno de los... ¿Cómo se llamarán eso? Lo hago. El aparato ese que para hacer pociones... El... Ah, qué será. No sé. No hice cómo se llama. Porque nunca hice pociones. Pero es otra cosa que esta vez quiero investigar porque tampoco... No jugué demasiado con los minecarts. Entonces, ahora también quiero tratar de hacer algo interesante con eso. Bueno, con esto de conseguir experiencia haciendo cosas también es un gran incentivo para intentar nuevas cosas. Porque antes era bastante frustrante el hecho de que tener que ligarse a golpe con los enemigos para que sea la única forma de conseguir experiencia, ¿no? Bueno, ahora por suerte ya no es así. El trabajo que es la mayor parte del juego prácticamente, uno se tiene que pasar recolectando cosas y haciendo plantaciones y criando animales. Que ahora también dé un poco de recompensa cuando la cría en sí no, pero al menos la recolección y coser cosas, qué sé yo. Es un gran incentivo. Antes yo pasaba de hacer todo eso directamente si prefería poner mods y jugar con el buildcraft o qué sé yo, el industrialcraft que... Te daba más ganas de jugar con eso, porque tenía más cosas que te facilitaba mucho la tarea de recolectar y demás, podía automatizar un montón de cosas. Claro que el sistema de experiencia era la misma, pero digamos que era que daba más ganas de jugar. Y ahora con el nuevo sistema de experiencia también te da mucho más ganas de seguir jugando e intentar cosas con el Minecraft. Y tratar de hacer cosas sin agregar mods. A ver, ¿de dónde pongo esto? Voy a poner acá. Ahí está. Con eso ya evito que entren. Y ahora sigo por acá. Seguramente voy a salir en la cadena aquella también. A ver, voy a ir a dejar un poco de cosas. Ahí está la slime. Eso es lo que iba a decir también que cuando uno encuentra un lugar grande así como eso, es mejor tenerlo en cuenta porque ahí es donde suelen aparecer los slime que sueltan las... La slime boleta. La slime boleta. Aquí tengo una sola medio. A ver. ¿Qué fue eso? Zombies. Uh, las zombies. No, te quiero. Cerca mío. Me voy, me voy. Allá estaban un par de creepers. Un par de creepers. ¿Qué, mira? No. Uh, no. Me voy. Voy a dejar aquello. A ver, tengo... Voy a... Jajaja. Dale, sonida. Ah, pegale al esqueleto ese. Oh. Critical hit. No, ahí están El dúo El dúo creeper Uy, se cae en el agujero Ese se va a caer también Lo dejo ahí nomás Cerrar esto Voy a poner hacer eso El hierro y el oro Ay, ni que había quedado Ah Slime ball Esta sirve para hacer magma cream Cuando se consigue el fuego De los blazer rods Y Con eso podemos hacer Pociones para evitar el fuego O sea que evitar que el fuego nos dañe Digamos Eso fue un enderman Yup Enderman Creo que me voy a fabricar ya El pico de diamante A ver si Me conviene porque Así ya hago obsidiana Consigo obsidiana Y con eso puedo hacer la mesa de crafteo Perdón La mesa de Encantamiento Y puedo ir Encantando cosas Así si muero ya No voy a lamentarme demasiado Porque no voy a tener cosas encantadas O sea Habría usado para algo Mi experiencia Esta dejo esto 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 que no necesito Bueno Pero ahora necesito encontrar Una fuente de lava grande Acá se escucha lava Pero ¿Dónde está? Es que no quiero entrar En un lugar abierto Y arriesgarme demasiado Y perder todo lo que ya tengo ¿No? No es Una idea que me agrade mucho ¿Dónde está la lava? A comer Bueno Me voy a poner a buscar la lava Y asegurar la zona Cuando esté Todo bien Regreso Bueno Acá encontré una fuente De lava Que no parece demasiado grande Pero Esto suele continuar Más allá Ah no No continúa tan lejos Zambuco Más allá Hay otra fuente Pero Voy a probar con esta Porque Como está en un lugar Cerrado así Es más fácil Asegurar la zona Porque a veces Vienen enemigos de atrás Y no echan al agua Y siempre termina mal Así que bueno Hacer obsidiana Y la idea aquí es Eso Picar la obsidiana Es que a veces uno pica tanto Y termina perdiendo todo Porque se lo traga la lava Así que lo mejor que uno puede hacer Es dejar un poquito de agua así Entonces se evita que se Que caiga en la lava Y si hay lava Lo Automáticamente lo va a convertir nuevamente en obsidiana O en piedra Una forma segura de picar Aunque parece que acá Lava no es tan profunda Así que No hay mayor problema A ver con esto Me alcanza Creo que son cuatro Para la mesa Encantamiento Pero no sé si tengo suficiente diamante Tampoco Son cuatro y dos Y un libro Yo vení para acá Con todo lo que me costó Tapar esto Así Para allá Así Acá fue fácil No hubo Ningún peligro A ver cuánto tengo Seis Esto ni Ni por casualidad Me alcanza para hacer un portal Anel Así que Está acá solamente Para que quede iluminado Agarrar Hierro Siempre el hierro es útil Como carbón Para agarrar después Escucho lava Ya está Quiero encontrar Una fuente grande Así lo puedo agarrar Para la mesa de crafteo Y para Y para el portal Al nether Es que ir haciendo mal nether No es nada agradable Ya que Mi meta es conseguir Los Los Blazer Para eso Tengo que derrotarle A los Blazer Y por lo menos Quiero tener una armadura Encantada Que me proteja Un poquito Del fuego La pala No tengo por aquí Mi pala Ya está A punto De Caducar ¿Dónde está La lava? Lava No hay Se escucha Medio por arriba Parece Está cerca 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 Acá está La lava Oh sí Bastante lava Básicamente Hacemos lo mismo Que antes Iluminar un poco Esto Voy a Despejar un poco más No No tengo más Y tengo pico de piedra No quiero despejar Tanto Como para Que vengan A aparecer enemigos Lista Picar más Acá Más lava Este promete Creo que debe ser Más profundo Que el anterior A ver Oh sí Es más profundo Bueno A picar Escucho esqueleto También por aquí Cerca ¿No veis? Eso es lo que decía Antes Entonces Hacemos esto Ahí Vine Loco ¿Por dónde Lo metiste Vos? Y loco Voy a hacer Una barrera Por acá Para que no se metan Los esqueletos Nadie Para que nadie Me venga A joder A ver ¿A dónde estaba? Acá Simplemente voy a cerrar Esto acá Ahora sí Y ahora ya no pueden pasar Por acá no creo Que venga nadie Para asegurarse Y ahora sí Como ven Es mucho más seguro Evitamos caernos Y evitamos también Que la La obsidiana Que tanto Puesta picarse Caiga Y bueno Voy a Seguir picando Esto Y No volveremos A ver En la superficie Hasta dentro De un rato Bueno Ya estoy aquí Y tengo 32 Y Ana Que es Media stack Y Tengo dos diamantes Con esto Puedo hacer Una espada Diamante Para poder Encantar Dejar Esto aquí Algunas cositas Conseguí más Lineballs Había más Bichitos De eso En el lugar Que En el mismo lugar Que había encontrado Antes ¿Dónde se refugiaron Los Sigues Echando ¿Por qué no te quemó Y eso es ¿Cómo puede ser? Que no te quemes Una cosecha Ya casi Está lista Va a asesinar Este creeper No quiero Creeper Cerca de mi Coso Es que se nota La diferencia De la explosión De los creeper Con la versión Anterior Cuando uno juega En medio O cuando uno Alza la dificultad Se vuelve más Peligroso Hola creeper ¿Vos estás en el agua? Ja 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 En el agua No sos nadie Loco Ja Regresar esto Aquí Tenía cuero No recuerdo A ver Si tenía cuero O no Con esto Ya creo Que puedo Fabricarla A ver O al menos Espero La mesa De encantamientos Más Y Creo que Ahora es Así Y una De acuerdo Así Bueno Voy a usar Mis dos diamantes Mis dos únicos Diamantes Como no importa Así que Voy a hacer La mesa Así Diamante Diamante Y libro Sí Bueno Con esto Tengo ya La posibilidad De encantar Armas Y armaduras A medida Que vaya Subiendo De nivel Pongo Acá Así Lo puedo Rodear De los libros O no Lo voy a guardar Acá Y posiblemente Haga un sótano Después Para poner La mesa Ahí abajo Y bueno No sé Cuánto Tiempo Exactamente Estoy llevando Pero Debe ser Bastante Supongo Así que Lo dejo Aquí Esto Eso es todo Por hoy Y será Hasta el Siguiente Vídeo Chau 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 Chau